De lo que son los servicios básicos, hemos tratado de poder reunirnos con el ministro de electrificación, pero lastimosamente no hay ese compromiso de nuestras autoridades. En las juntas vecinales estamos en estado de emergencia y quiero mencionar que a partir de la próxima semana empiezan los bloqueos en todas las salidas dentro del territorio nacional. Tanto en las provincias, nuestras subseccionales, de las juntas vecinales, y en capitales donde realmente vamos a bloquear totalmente el país. Están todas las organizaciones sociales, no hay que olvidar los que están los compañeros universitarios, la gente de la tercera edad, están los discapacitados, todo Bolivia, porque esto afecta a todos, no es para los sectores, empezando usted mi querido periodista, afecta por usted, afecta a todos, y lo peor es que se va a disparar lo que es la cadastra familiar. ¿Qué puede decir al ministro de la Ciencia? ¿No los ha atendido? No nos ha atendido que los nacionales, que nosotros nos estamos constantemente, con cartas para poder ver, pero usted sabe que nuestras autoridades son tan buenas para hacer campañas con la gente y se olvidan de la crisis, de la pobreza que existe a nivel nacional y la gran desocupación de toda la gente.